¿Qué tal amigos de Road Running Review? Estamos en The Running Event y nos hemos venido hasta el stand de la marca francesa americana OCA One One para presentarte, fíjate, la nueva versión de las OCA One One Arag y en este caso la versión número 4, zapatilla de entrenamiento hermana de las gran clientes Clifton, 7 por cierto, pero en este caso con un puntito de estabilidad, fíjate que las nuevas Aragi 4 han cambiado bien poco, misma media suela, misma suela y fíjate que la cara interna bien marcada en este color grisáceo con lo que ellos le llaman el G-Frame, fíjate que llega prácticamente haciendo toda la curva del talón y llegando hasta la zona medial en la cara externa, un compuesto más duro que el OCA Foam que tenemos en color blanco precisamente para ello, para darnos estabilidad desde el primer momento en que entremos con la zona talonar y el pie vaya desplazando hacia la cara interna garantizando así la posible corrección. Este es el G-Frame de la marca que utilizan los franceses de OCA para esta Saragi 4, pero además de esto, que sigue muy continuista al modelo anterior, cambia el upper de esta Saragi. Estéticamente diríamos que es igual, pero donde vemos una especie de impresiones 3D en estas partes laterales, además de ello hacer un engineered mesh algo más abierto. Fijaros que además de esto, transpirabilidad, no creemos que tengamos ningún inconveniente una vez en carrera, incluso en épocas de verano, veremos a ver qué tal funciona y donde sí que se ha reforzado esta zona de los cordones, pensando así un puntito de mayor durabilidad. La engüeta exactamente la misma y al final estas Saragi 4, incluso con el tirador trasero que ya tenían también la antigua versión, seguirán siendo la compañera de confianza tanto para corredores neutros, pero también corredores, como decíamos, que tengan pronación leve o sobrepronación. Estas Saragi 4, ideales también corredores de peso medio, igual que las Clifton alrededor de esos 70-80 kilos, y que las quieran para entrenamientos a diarios, pero también para competiciones tanto de media como de larga distancia. Estamos hablando de 5 milímetros de drop, 29 milímetros de perfil en la parte trasera y 24 milímetros en esta parte delantero. Esos 5 milímetros de drop de esa caída y, atención, de peso unos 260-265 gramos aproximadamente. Por lo tanto, peso muy contenido por el tipo de zapatilla que tenemos delante. Como siempre, estas Saragi 4, que las vamos a probar en nuestra página web en ratrunningreview.com y también animaros, como siempre, a seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.